Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿y qué dice el Espíritu Santo? Si oyeréis, oí su voz, no endurezcáis. Mire qué hermoso esto, leámoslo como está ahí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y yo pregunto, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si oyeréis, oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Puedes sentarse. Doy gracias al Señor por tener la palabra frente a nosotros. Amén, gracias Señor. Esta es una escritura, hermano, que Dios puso en mi corazón. Sin saber lo bueno de Dios con nosotros, hermano, que cuando Él quiere que hablemos algo, todo lo que Él quiere que nosotros hablemos es para beneficio de la iglesia. Es tan así que el predicador que le toque predicar, sea un día miércoles, el día jueves, bueno, el día miércoles, jueves, es más factible que el predicador sepa quiénes son los que van a venir. Porque siempre están. Es muy factible que el predicador sepa los que vienen en la semana. Pero el día domingo no. Pero el día domingo no. Al día domingo uno no sabe quién pudiese venir a la iglesia o quién pudiese faltar a la iglesia. De tal modo que ninguno de ustedes, que tal vez por mucho tiempo que no hayan estado en la casa del Señor, pueda pensar que algunas palabras que Dios haya puesto en nuestro corazón sea para dirigirse de alguna manera especial para ustedes. Eso no existe en la casa del Señor. Porque lo que tenemos acá es un mensaje preparado para la iglesia. O sea, yo no me sentiría muy especial como decir que yo vine a la iglesia y todo lo que se habló fue para mí. O sea, sería muy pretencioso, ¿verdad? Que alguien diga todo lo que se predicó era solamente para mí. No, no es para mí. Es para todo. Es para todo. Es para todo. Y cada uno tomará su parte. La Escritura dice, por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién no ha leído esa Escritura o quién no la ha escuchado? A través de nuestro recorrido, nuestro crecimiento dentro de la iglesia, la hemos escuchado. La pregunta sería, dice, no endurezcáis vuestros corazones. La pregunta entonces es, ¿cómo es posible, cómo es posible que pudiese haber algún corazón dentro de este cuerpo glorioso que es la iglesia, a la cual el Señor la ha redimido, a la cual el Señor la ha bendecido, y a través del tiempo la ha protegido de todo mal? Y como esta es la palabra del Señor para su iglesia, yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que pudiese existir algún miembro del cuerpo de Cristo que pueda tener tanta dureza? Como lo dice la Escritura, la palabra del Señor acá, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. O sea, el Señor está diciendo, yo no quiero que tengáis el corazón duro. A ver, el Señor, yo quiero interpretar de alguna manera el propósito del Señor. Señor me está diciendo, a ver, yo quiero tener una iglesia, pero que no tenga el corazón duro. Porque si esta tiene, mi iglesia tiene el corazón duro, yo no me puedo manifestar. Yo tampoco me puedo glorificar ahí, no puedo, aunque quisiera, no puedo. Dios no quiere, hermano, un corazón duro. Dios quiere un corazón donde que esté sensible, al escuchar la palabra de Dios, le sea al corazón, como dijo Elía, un silbido suave. Que sea la palabra del Señor, como dice el salmista, también como un bálsamo. Y que yo lo sienta así en esta hora. Que sienta que Dios quiere hablar conmigo. Y para que Dios quiera hablar conmigo, yo necesito sacar todo lo que está duro. No hay cosa más terrible que trabajar en algo duro, ¿no? Bueno, en una oportunidad, no se lo cuenten a nadie. Quise yo, tenía que arreglar un problema, pero tenía que picar un pedazo de cemento. Y quise hacerlo con un cincel y con un martillo y un combo. Pero créame, por cada martillazo que le pegaba, el cincel rebotaba y no le hacía nada. Nada. Y me di cuenta que me estaba haciendo pedazos las manos, porque eso estaba demasiado duro. Me di cuenta que necesitaba otra herramienta que tuviera más poder que mis manos para que pudiera romper ese material duro. La iglesia tiene una herramienta especial. Y usted la tiene también. Todos la tenemos aquí. La gran mayoría de las que estamos aquí tenemos una herramienta especial que el Señor puso en nuestro corazón. Y esa herramienta se llama Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo todo se ablanda, todo es sensible, estando el Señor moviendo su Espíritu Santo, todo es sensible, todo es sensible, todo es sensible, porque está el poder de Dios obrando ahí. Si no está el Espíritu Santo, ahí sí que todo se pone duro. Pero tenemos una herramienta poderosa en Dios. Pero el tema es cómo tanta dureza. En una ocasión, mientras predicaba por las redes sociales, tomé una porción de la escritura, pero no la tomé de la Biblia Reina Valera, como siempre nosotros acostumbramos a leerla. Acuérdese que el Señor me está haciendo hablar durante estos últimos días un tema sobre la advertencia. Esta parte, este tema, como tanta dureza, forma parte también de estos mismos temas, mostrando la condición en la cual está el mundo y también muchos creyentes dentro de la iglesia. en el tiempo del fin. Y tomé una escritura, según la nueva traducción viviente, que yo la encontré preciosa como está escrita ahí. Y cuando miro el libro de Jeremías, en el capítulo 8, dice que el Señor miró a su pueblo. El Señor miró a su pueblo, dice la escritura. Y el Señor dijo, a ver, dijo el Señor, cuando una persona se cae, ¿acaso no se vuelve a levantar? Esa vez me gustó. Responda ahí usted la pregunta que hace al Señor. El Señor mira a su pueblo, lo mira, y el Señor pregunta y dice, a ver, dice el Señor, después de haber mirado a su pueblo, lo vio en una actitud muy extraña al pueblo, con una dureza pero terrible. Terrible. Entonces, el Señor dice acá, inspirando a Jeremías, y dice, cuando una persona cae, dice el Señor, ¿acaso no se vuelve a levantar? Se la voy a leer y después la vamos a masticar. ¿Amén? Vuelve a decir el Señor. Cuando alguien descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no se da la vuelta? Es preciosa la palabra, hermano, ¿no? A ver, primero, cuando alguien se cae, ¿se vuelve a levantar o se queda botado? Cuando alguien descubre que va por un camino equivocado, dice el Señor, ¿acaso no da la vuelta a decir, no busca el camino correcto? Y dice el Señor, bueno, ustedes han dado la respuesta, amén, y mire lo que dice el Señor. Y entonces dice el Señor, ¿y por qué esta gente? En la versión de ustedes no está igual, pero esta aquí está más clarita, dice ahí. Estoy leyendo Jeremías 8, 4 a 6. Dice, ¿y por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? A ver, dice el Señor, pero si el que está equivocado se da la vuelta. A ver, dice, pero si el que se cae se levanta. ¿Y qué pasa con esta gente? Dice el Señor, ¿qué pasa con esta gente que continúa en su camino de autodestrucción? Y el Señor dice, se aferran a sus mentiras y se niegan, se niegan a volver. Y sigue hablando y dice, escucho además sus conversaciones. El Señor dice, escucho sus conversaciones y no oigo ni una sola palabra de verdad. Es palabra del Señor. Y voy a hacer otra pregunta al Señor ahora, otra pregunta. Y dice, ¿habrá alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Dice, miro y habrá alguien que esté triste o esté apenado por haber hecho lo malo. Pregunta al Señor, ¿habrá alguien? Y responde, dice, no. No hay nadie. Todos corren, dice. Ah, perdón. Luego dice, ¿y habrá alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho? y dice, no, no hay nadie que diga que he hecho una cosa terrible. Dice, todos corren por el camino de pecado tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Es palabra. Cuando una persona, al primer punto, cuando una persona cae, ¿acaso no se vuelve a levantar? Claro que se vuelve a levantar. Pero el Señor dice, bueno, ¿y qué pasa entonces con la gente? ¿Qué pasa entonces con muchos creyentes también? ¿Qué pasa con la gente del mundo? ¿Qué respuesta podríamos nosotros encontrar acá si han pasado por procesos malos donde ha habido muerte, ha habido destrucción, ha habido toda clase de males y de amargura? El mundo está lleno hoy de amargura y de males. Que ha caído en males y en amargura. Pero, sin embargo, ¿se levantan? No. No se levantan. Porque permanecen aún en el suelo. O sea, siguen en su mismo camino, en su misma amargura, en su misma aflicción, no se levantan. Y entre ellos también hay muchos que dicen ser hijos de Dios. que han caído que han caído pero no está el Espíritu en ellos porque llegan a pensar que incluso no están postrados, piensan que aún están en pie, pero están postrados. Es lo que dice la Escritura, ¿acaso no se vuelve a levantar? No. Y ni siquiera se observa un Espíritu, hermano, en este tiempo del fin, ni siquiera se observa un Espíritu ni en la gente. Y créame, tampoco lo vemos en la Iglesia un Espíritu de querer, un creyente ponerse en pie. Dios bendiga a los que permanecen en pie. Dios bendiga a los que han permanecido conectados a través del Espíritu Santo todo este tiempo en que la Iglesia ha estado en aflicción de espíritu. Este es un mensaje, hermano, para aliento a nosotros, a nuestra vida, para que comprendamos que tenemos un Dios grande en el cielo, hermano. Porque el creyente, el Hijo del Señor, aquel que, como lo dije al principio, que forma parte de este cuerpo, ese tiene una actitud que nunca se va a quedar en la condición en que está. Sabe que si por alguna razón trastabilló, se pondrá en pie. Sabe que si por alguna razón pegó un pestañón, sabe que va a despertar de nuevo. Pero este no quedará postrado, no quedará postrado, no quedará postrado, no quedará postrado. la Escritura dice, aunque siete veces cayera el justo, Dios lo levantará. Dios no te dejará, Dios no te dejará, Dios no te dejará, te buscará, te buscará, te buscará, te buscará, Dios no se cansará, te buscará hasta que te encuentre de nuevo. Pero cuando el Señor mira a su pueblo, el Señor dice, pero esto, esto no puede ser. Cuando predico estos mensajes así, yo pienso, hermano, si realmente todos los que han estado en este cuerpo glorioso entendieran la palabra de Dios, tendríamos una iglesia de mil. Miles de personas, ¿no cree usted? Porque son mensajes que realmente necesitan cambio de conducta y que afirman nuestros pies, nuestra salvación, que lo afirman, que lo afirman y donde uno sabe que se, de tal manera que no hay nada que lo mueva, pero bueno, ¿a cuántos ministros usted escuchó, por ejemplo, no quiero, no quiero escuchar a nadie, pero que, eso trae esto a mi mente, ¿a cuántos ministros escuchó usted en este mismo púlpito predicar sobre Mateo 7, sobre aquellos que fueron edificados sobre la roca y otros sobre la arena? Pero no están, ¿no están? No están. O sea, ni siquiera lo que predicaron lo han cumplido. Y qué triste es eso, bueno, eso no puede ser en un hijo de Dios, en aquel que Dios le ha bendecido, hermano, ese tiene que seguir porque la iglesia está mirando, la iglesia necesita que su ministro le demuestre fidelidad, honor, lealtad, hermano, adoración a su Señor porque el pueblo necesita varones fieles. Así es, Señor, amén. Y Dios también necesita. Amén. Y dice el Señor, bueno, esto no puede ser. Ahora, a nuestra conciencia, este es un temita largo, precioso, hermano, pero Dios nos ayude. Dice, segundo, a ver, cuando descubres que estás en un camino equivocado, dice el Señor, ¿acaso no te dan la vuelta? Una experiencia mía nomás, hermano, ¿no? Cuando yo voy a lugares, por eso que no voy a lugares, nunca voy a lugares que yo no conozco. Soy terriblemente malo para andar en lugares donde yo no conozco. Me pierdo. Entonces, pero cuando he ido a lugares que yo no conozco, créame, hermano, yo me salgo de la ruta, me salí de la ruta y siento inmediatamente que estoy perdido, pero es una cosa que, como que no sé, en mi cuerpo, hay una cuestión que siento en mi cuerpo, hermano, que tengo que detener el auto para poder centrarme, orientarme, pararme, y decir, esto es para el norte, esto es para el sur, porque mi cuerpo me dice que estoy equivocado. Ahora, bueno, si mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, cuando voy en una ruta me dice que yo estoy equivocado, ¿cuánto más ese mensajero de Dios que Dios ha puesto en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, no nos dirá también cuando nosotros no estamos dándole a Él una adoración correcta y que nos vamos por el camino correcto, ese mensajero de Dios tiene que avisarte, pero para eso no puedes tener tu corazón duro, tienes que tener un corazón sensible para que puedas reconocer tu condición y puedas volver al camino correcto de la verdadera adoración. Adórale en esta hora a tu Señor, adórale a tu Señor, adórale a tu Señor, adórale a tu Señor, tu Señor espera a tu adoración. Le pregunto a usted, a ver, respóndame, estoy frente a una iglesia inteligente, ¿cuántos se han extraviado en alguna dirección de alguna vez? ¿Qué hace usted? ¿Pero lo hace así muy pacífico o usted realmente quiere pronto encontrar el lugar? ¿Y por qué quiere encontrar el lugar? A ver, puede escuchar. Eso, eso, cuando uno anda perdido, quiere retomar el camino correcto porque quiere llegar a destino. Hermano, 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 si estamos extraviados en algún punto, en algún punto en nuestro camino a la vida eterna, si por alguna razón en la adoración, en la oración, en el cántico, en la palabra, no sé, en nuestra responsabilidad, en todo lo que implica nuestra ruta hacia la vida eterna, si en algún punto te has extraviado, este es el minuto para que respondes rápido, para que puedas llegar a destino, porque nuestro destino, hermano, nos está esperando, hay un destino que nos está esperando, ¿a quién? a los valientes, a los valientes, a los valientes, que corren como valientes, que escalan muros, a los cuales nada ni nadie les cambia el rumbo de su destino. Aleluya, vuelve, vuelve, rápido, vuélvete, tiene que devolverse rápido, no diga mañana, por eso que la escritura dice que el Espíritu Santo dice si hoy, no lo piense para mañana, no deje que el enemigo le diga no, si mañana, o cuando tengas tiempo, no, hazlo hoy, lo que tienes que hacer, hazlo hoy, tenemos que hacerlo hoy, para que lleguemos al destino, pero el Señor dice aquí, hermano, no le parece extraño a usted, el Señor dice aquí, pero esta gente dice, sabe que va por el camino equivocado, ir por un camino equivocado y darse cuenta más encima que vamos equivocados, hay que ser realmente loco, muy poco inteligente, para seguir dándole, o sea que, perdón, pero, qué inteligencia es esa, si yo sé que voy por el camino equivocado, no puedo seguir, yo hago lo que tengo que hacer, me paro inmediatamente, me paro ahí, me bajo, me bajo, yo me bajo del auto y mi Magali sabe, yo me bajo del auto y miro para todos lados, a ver, ¿dónde estoy aquí? Ah, para ir a pagar, perfecto, me subo y me tomo el camino correcto, eso es lo que tiene que hacer en la iglesia, el Señor, eso es lo que espera, eso es lo que espera, el Señor, el Señor dice, pero dice, esta gente sabe que pueda por el camino equivocado, pero no tiene el más mínimo interés de buscar el camino correcto, no tiene que juzgar a nadie, pero, hermano, ¿a cuántos conocemos? Totalmente perdidos, totalmente perdidos, pero no se observa en ello el querer encontrar el camino correcto, por lo menos hacer un alto y decir, a ver, Señor, yo he perdido, ya no estoy cantando como cantaba en tu iglesia, Señor, quiero volver al camino correcto, Señor, quiero ponerle corazón a mi alabanza, ah, no estoy predicando como yo predicaba, ah, pero me voy a parar y voy a entrar de nuevo porque quiero colocarle corazón a la predicación, quiero predicarle tu nombre, Señor, quiero volver, Señor, nuevamente al destino porque quiero hacer, Señor, tu obra en esta hora. Aleluya. Ahora, el Señor lo dice aquí, no yo, no yo, no lo digo yo, sabe por qué muchos ni siquiera, ni siquiera tienen la gana de pararse, para tratar de tomar el camino correcto, ¿sabe por qué no lo hacen? El Señor no responde aquí, en esta preciosa escritura, dice que no lo hacen porque se aferran en sus mentiras. ¿Cómo está, hermano? Perdón, hermano, a los que nos hemos visto, no, no es mi intención, ¿cómo está? Bien, dan ganas de decirle, no, usted no está bien, usted hace rato que no está cumpliendo con la obra del Señor. Pero por educación a veces no se lo decimos, ¿no? Pero nadie puede estar bien, no puede estar bien, está perdido, necesita volver. Y yo sé que usted también guarda silencio en eso también, ¿no? Pero son cosas, hermanos, que tenemos que recuperar, tenemos que volver, volver al Señor. Lo dijimos un día, no hay bendición que usted pueda tener si no viene del cielo. y esa bendición del cielo se recibe aquí. Usted allá afuera, no tengo duda, hermano, con toda la inteligencia que Dios le ha dado a usted, usted puede lograr muchas cosas, sí, que las puede lograr, amén, pues, con su inteligencia, pero lo va a lograr usted, no viene de Dios. En cambio, cuando usted viene a la iglesia y viene en busca de la bendición que viene de parte de Dios, va a recibir bendición también en todo lo que haga, pero no va a ser según su inteligencia ni sus capacidades, va a ser conforme a la bendición que Dios le da porque Dios te ama. Aleluya, esa es la diferencia, esa es la diferencia, no dejes de venir a buscar tu bendición, no dejes de venir a buscar tu bendición, no dejes de venir a la iglesia a recibir la bendición que Dios tiene para ti. no lo hagas con tu esfuerzo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Aleluya. El Señor dice ahora, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué? Dice el Señor aquí, ¿por qué la gente camina en su camino de autodestrucción? ¿Cuántos saben que la Escritura dice en Ezequiel 18 de que Dios no quiere la muerte del impío? No la quiere, sino que dice que quiere que esté viva. Así que Dios no es el culpable. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los culpables. Entonces, cuando Él dice aquí, ¿y esta gente por qué continúa en el camino de autodestrucción? ¿Por qué se autodestruye? ¿Por qué? Simplemente, como dijo el profeta, porque no se quiere envolver. Isaías dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Habló el Señor por el profeta Isaías. Vuélvete a mí porque yo soy el que te redimí. ¿A cuánto lo ha redimido el Señor aquí? ¿A cuánto le ha perdonado del Señor los pecados aquí? ¿A cuánto han sido bautizados en el nombre de Jesús para la remisión de sus pecados aquí? ¿A cuánto el Señor los marcó de su propiedad con el sello del Espíritu Santo aquí? ¿A cuánto el Señor los tiene marcados? ¿Cuánto se sienten ser propiedad de Dios en esta noche? ¿Cuánto se sienten aquí ser de propiedad de Dios en esta noche? Si te sientes ser de propiedad de Dios alábale en esta hora alábale en esta hora si te sientes ser de propiedad de Dios alábale en esta hora ¡Gracias!